La diputada de Comunidad Ciudadana está con nosotros, Toribia Lero. Quispe aquí en la salud y le doy la bienvenida. Y de la misma manera, al diputado del Movimiento al Socialismo, Renan Cabezas. Buenos días a ambos. Gracias por la gentileza de estar un poco compartiendo criterios y además posiciones políticas en este asunto que ha sido delicado. Pero a tiempo de presentarlos y saludarlos, voy a compartir esta nota que pasaba ayer. Porque el impuesto a las fortunas ya es ley y ahora aguarda simplemente su promulgación. La Cámara de Diputados aprobó los tres cambios que sugirieron los senadores al proyecto de ley de impuestos a las grandes fortunas. Y de ese modo, esta norma ya fue sancionada. Es la modificación que han planteado los hermanos de la Cámara de Senadores respecto al tema de la permanencia de la ley y del cobro de impuesto. Y en ese marco hemos aprobado, ha habido un pequeño debate y más allá de eso no ha habido mayor problema. La jornada de este miércoles, el órgano ejecutivo tendrá este proyecto de ley para su promulgación en los próximos días. Y pues ahora ya ha pasado al ejecutivo para que se promulgue considerando que este impuesto se va a cobrar de forma permanente. Este impuesto a las grandes fortunas va a ser cobrado a personas cuyo patrimonio sea igual o superior a los 30 millones de bolivianos y se cobrará desde este año 2020. El debate que se sentaba en la mesa, la propuesta inicialmente iba por dos gestiones que se iba a cobrar este impuesto. Luego, algunos asambleístas hablaban de que sea permanente. Pero bueno, ese es entre muchos otros debates que se han instalado ayer. Voy a dar nuevamente la bienvenida para hablar de ese tema, el impuesto a las grandes fortunas, pero también algunas modificaciones que se han hecho en algunas leyes. Nuevamente la bienvenida a Toribia Lero Quispe, ella es diputada de Comunidad Ciudadana y está con nosotros el diputado del Movimiento Socialismo Renan Cabezas. Diputada, empiezo con usted. ¿Cómo fue ayer ese debate y aprobación de esta nueva ley de impuestos a las grandes fortunas? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, señor hermano. En principio, saludar a toda la audiencia. Y bueno, como decía, este impuesto ha sido abordado justamente para supuestamente la reactivación económica, porque Bolivia está sufriendo una crisis económica. Sin embargo, desde Comunidad Ciudadana, desde un inicio, habíamos mostrado nuestra posición en el sentido de que es una ley más que populista y también una ley confiscatoria. ¿Por qué decimos que no va a salvar la economía del país? Porque además viola los principios y garantías constitucionales, ¿no? En principio, por ejemplo, esta ley indica que es para los grandes millonarios, como se dice, puedan generosamente cumplir suiqueza con la gente empobrecida. Pero el ministro ha sí mismo indicado en el día de su exposición de que si las cosas salen bien, se van a recaudar como 100 millones de dólares frente a los 48 mil millones que se recauda de los impuestos. Entonces, es insignificante. Por otra parte, esta ley, ¿por qué es confiscatoria? Porque esos artículos, por ejemplo, determinan de que cuando una persona natural no pueda pagar este impuesto en el plazo establecido, se le va a cobrar la multa del 200%, cosa que cobrar el doble de las personas naturales cuando no pagan impuesto es distinto el tratamiento que se les hace. Y también, por otra parte, es confiscatoria porque no sabemos quiénes son ricos ahorita. Uno, ¿cómo se puede considerar ricos? En sus definiciones no especifica quién es rico, quién es pobre. También habíamos indicado de que para no generar caos, porque las personas que tienen fortuna generalmente son ricos porque tienen empresas, tienen actividades empresariales. Entonces, para que no haya fuga de capital, para que no se genere desincentivo, porque hay que incentivar en estos tiempos de crisis económica, entonces dijimos de que esta ley tenga una duración de dos años, además que se aplique de 2021 hasta 2022, pero en la Cámara de Senadores han vuelto a lo original, donde indican de que se va a cobrar desde este año 2020, es retroactivo, no tiene que ser retroactivo, sino la ley de impuestos generalmente se cobra cuando el impuesto se aprueba en adelante. Entonces, de esa manera ellos han impuesto que esta ley se cobre desde este 2020 de manera indefinida. Permítame, diputada Alero, por favor, darle el tiempo también de la exposición al diputado Cabezas, a quien ya lo saludé. Le vierto algunos conceptos que ha su colega emitido. Es confiscatoria, el monto a recuperar es insignificante, puede lograr fuga de capitales, pero además una ley retroactiva. Diputado Cabezas, lo escuchamos. Un saludo cordial a todos los vecinos y vecinas que nos ven en toda Bolivia. En realidad estamos hablando de un tiempo de solidaridad. Son 130 aproximadamente las personas que van a aportar con este impuesto a las grandes fortunas. ¿Cómo se va a saber? Ellos van a hacer una declaración jurada. Todos aquellos que hayan acumulado más de 30 millones hasta el 12 de diciembre van a aportar con el Estado. Y hay muchos hermanos y hermanas que son chicos, nos han informado esto en el ministerio, que quieren aportar. Solo algunos que no tienen corazón no quieren hacer con aquello. Lamento mucho que la hermana esté defendiendo a algunas personas como Samuel Doria Medina, que no quieren aportar, que no quieren compartir lo que ellos tienen con los que menos necesitan. El dinero va a servir, va a ser destinado al Tesoro General de la Nación. El Tesoro General de la Nación va a distribuir de acuerdo a las necesidades que el Estado tenga. No es confiscatorio, no va a fugir capital. En otros países esto se practica. En otros países los millonarios piden aportar. Porque dinamiza la economía. En realidad, cuando el agente económico tiene dinero del bolsillo, genera compra y genera circulante. Dinamiza la economía. Lo que buscamos nosotros es implementar el modelo económico social comunitario productivo para que la economía crezca, para que tengamos el crecimiento económico, estabilidad económica y las familias en toda Bolivia tengamos certidumbre. Yo lamento mucho, algunos, porque ayer hemos aprobado casi por dos tercios la norma. Muchos han estado de acuerdo, no han planteado el mismo. Los 200% de multa para aquellos que traten de evadir no lo establecen nuestra norma. Es una norma ya que establecida en la ley 2494, que es una sanción de acuerdo al Código Tributario. Eso es en cuanto podría decir respecto a esta norma. Diputada Lero, la posibilidad y la sociedad, fragmentos de la sociedad, se preguntan por qué no hay impuestos para todos los bolivianos. También se ha mencionado en algún momento la posibilidad de que se pague un impuesto al sector cocalero, especialmente cochabambino, y cualquier persona que pueda comercializar la hoja de coca. ¿Eso ha sido rechazado por el movimiento socialista? Sí, evidentemente, claro, cuando nosotros planteamos que la reactivación económica sea integral y no sean parches, es tan ideológico, ¿no? Porque dice, vamos a agravar impuestos a los millonarios. Pero también en otro artículo indica que no se van a agravar estos impuestos a las empresas, a las sociedades anónimas, a las cooperativas, a las personas jurídicas, en este caso, solo a las personas naturales. Pero sabemos muy bien que todas las personas naturales invierten puestos y riqueza en empresas. Entonces, hay que ver con doble sentido a quién está afectando estos impuestos. No es que porque uno quiere defender. En nuestra país y en nuestra cultura de aymaras, queyos y en los otros pueblos y naciones indígenas, por ejemplo, a los ricos los denominan los kamiris, los kapas. Los kamiris, los kapas no son odiados, más bien son bienvenidos. Y tenemos normas y procedimientos también para que ellos, de manera generosa, puedan distribuir su riqueza en la población, no solamente entre la población indígena, sino en todo el territorio nacional. Yo creo que no se trata de odiar, de hacer desaparecer capital, de hacer desaparecer a los ricos, odiar o estar a favor de los ricos. Yo no tengo ese pensamiento, esa lógica. Más bien, nuestra lógica debería ser generosa. O sea, en qué sentido, por ejemplo, estos ricos, que denomina el hermano, ya pagan impuestos municipales a la propiedad de bienes inmuebles, pagan en los municipios. Pero esa otra parte que se les quiere cobrar como impuesto a las grandes fortunas, va a ir al Tesoro General de la Nación. Y es poquitadas, ¿a qué va a ir? No sabemos que en el Tesoro General de la Nación, nuestros recursos se despilzalan. Hemos visto, por ejemplo, en estos días, cómo contratan o nombran viceministras, personas que recién van a ir a aprender. No es por desprestigio, ni siquiera por discriminación. Tenemos que tener lógica para la reactivación económica en el país. Además, es contraproducente porque ya está agravado estos impuestos a todos los bienes inmuebles. Entonces, yo digo, debería pagarse impuestos. Todos deberíamos pagar. ¿Y eso qué significa? Progresivamente, Bolivia debería entrar a una economía formal. Hasta hoy, es el 80% de la actividad económica es informal. Y no se está pensando en una reactivación económica integral. Sino parche aquí, parche allá. Y para después, seguramente, venir con otras medidas. Los cocaleros y todos deberíamos pagar impuestos. De esa manera, todos deberíamos tener digital. Podríamos tener seguro. Podríamos tener seguro a la salud. Sería seguro a la vejez. Podríamos tener también esta renta, ¿verdad? Pero eso es lo que no pasa. La gente que vive de la informalidad, no tenemos esos beneficios. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a esa informalidad. Porque no hay una economía estable. Esa economía estable está justamente encubierta por este discurso de que hay crecimiento económico. Que vivimos en estabilidad económica. Pero ese falso discurso lo cargamos en la espalda los empobrecidos de Bolivia. En estos días, miles de hermanos y hermanas están buscando empleo. Necesitamos empleo y no partes económicas. Permítame, diputada Lero, permítame trasladarle la misma consulta y los conceptos al diputado Cabezas. ¿Se puede llegar a una economía formal, diputado, donde todos y cada uno de los bolivianos que generen, desde un boliviano, hasta miles de millones paguen impuestos? Es importante lo que usted dice. Todos y todas tenemos que aportar al Estado boliviano. Son los impuestos los que generan desarrollo en un país. Los que hacen que se puedan construir caseteras, hospitales. Los que hacen que se puedan construir escuelas, etcétera, etcétera. Estamos plenamente de acuerdo. No se trata de agredir a ningún sector. Estamos seguros que los millonarios, los que tienen una oportunidad de más de 30 millones de bolivianos, van a aportar y lo van a hacer con mucho gusto. En el gobierno nacional somos austeros. Ayer hemos aprobado también una ley, la ley 059, la ley de lucha contra el narcotráfico ilícito de drogas, por ejemplo. Esa ley se ha hecho para reducir justamente el gasto público. En nuestro gobierno hemos hecho, en nuestro coa nacional, si vale el término, mayor inversión. Hemos destinado mayores recursos para la inversión, para que se hagan obras, para que se dinamice la economía. Hemos deducido los gastos, los gastos cocientes, por ejemplo. Vamos a gastar menos desde relación al año pasado. Entonces, estamos siendo austeros. El gobierno del hermano Luisa C. Catacora, el gobierno del MAS y PST, piensan en el bienestar de todos los bolivianos y bolivianas. Cuando el dinero circula, beneficia a todos. Nos beneficia también a los cíclicos. Porque si el pueblo no tuviera plata, si en el mercado no tuviéramos dinero, también los que tienen empresas, los que tienen grandes fortunas, no tendrían una economía dinámica. Esa es la idea de favorecer. Y decirles también que con el modelo económico social comunitario productivo, más de 3 millones y medio de personas nos hemos beneficiado. Con todo lo que hemos recaudado, con el crecimiento económico que hemos tenido a lo largo de los 13 años, con 10 meses. No solo los gobiernos subordinacionales, como los gobiernos municipales y departamentales, han recibido los recursos. La consulta concreta, ¿usted estaría de acuerdo, usted a título personal y quizás su bancada, de que todos los bolivianos tributen y paguen impuestos, incluidos el sector, por ejemplo, mencionado, cocalero? Estamos de acuerdo. Pero la coca es un patrimonio del Estado. Bueno, está protegido por una norma, ¿no? Eso tendríamos que debatir. Estamos dispuestos a debatir del tema. Hay que hablar con los hermanos cocaletro. Pero no es así, como se quiere hacer notar, que todos no aportan. Aportamos en el Estado del gobierno. Todos pagamos impuestos. Y aquel debe continuar. Les agradecemos a ambos invitados. La diputada de Comunidad Ciudadana Toribia Lero Quispe, que estuvo con nosotros. De la misma manera, el diputado del Movimiento al Socialismo Renan Cabezas, hablando de este proyecto de ley, en realidad, ya...